No más me falta el ave cantora No más me falta el ave cantora Ya había agarrado al zorrillo, ¿dónde está? ¿Por qué no está en mi caballo? ¿Por qué no está en mi caballo si yo ya había cazado al zorrillo? ¿Por qué no está el zorrillo si yo ya lo había cazado antes de hacer stream? Antes de hacer stream, yo ya había jugado al Red Dead y había cazado al zorrillo. ¿Por qué no está? ¿Por qué no está? ¿Por qué no está?